¡Vamos, pues! Estás ahí meditando. ¡Haciendo yoga! ¡Haciendo yoga! ¡Si me ejete, daré el pulso! ¡Sí, Johnny! Si estás practicando alguna arte, no hacía lo que putas, pero... Y aparecen pokémones de ustedes, que el tamión... Que el Johnny... ¡Ay, estoy muy bien para remearte! ¡Va, mételo! ¡Ja, ja, ja! ¡Al parido! ¿Tú? ¿Viente? ¡No! ¡Yo ni que me robé el arma! ¡Calió las armas! ¡Calió las armas! ¡Pero es que yo la vi desde que caí, Marika! ¡Qué culpa! ¡Como no! ¡Culo con sueño no tiene dueño! ¡Jajajaja! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí estoy bien! ¡Camarón que se verme se lo crulean los sapos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Es que estamos desanduchados de aquí! ¡Ya quedaba uno! ¡Ahí quedó! ¡Ya dentro! ¡Ahí, ahí arriba! ¡Ahí ahí dos! ¡Ahí dos! ¡Ahí dos! ¡Uy! ¡Fue puta! Aca, 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 aca Me cayo el otro, me cayo el otro Paso el cuchizo el pajero, gracias Cash Te mamaste, mas de lo que ya estas Estan botantes, estan botantes Uy, atras, atras Aca, aca, aca Donde quedo marcada la arma, donde quedo marcada la arma Gracias Atras tuyo Cash, atras tuyo Hijo de perra, hijo de puta Abatido Asi se lanza un cuchillo, pendejo Asi se lanza Marica, estan cayendo Uy, en la fabrica, hijo de puta Marky, el otro no lo veo No, es que son 3 de snipers, cuidado en la fabrica Son 3 de snipers Desde que nos posicionamos bien, va cayendo por derecha Abatido Abatido El otro saca arriba En la montaña Le vi, le vi, le vi Ahi esta marcado, esta marcado Muerto, estan arriba en la montaña Estan arriba en la montaña Puedo tocarisimo No, activo ese man Buenisimo Están los traes, son dos, son dos ahí No, no, todavia no Parquea No, no, no Están dos equipos, todavía Batán 5 Ahí viene el gas A la zona segura ahora A la zona Hay una mina ahí, te atractivo Si Que asusta este cashweb Que pasa estan adebajo Por el, por el Por el No No veo nada aquí en el bunker Soldado enemigo acercándose Uy Está cayendo, está cayendo ¿Donde cayó ese copito? Uy, que, que, que Están montaña, montaña, montaña Montaña, montaña ¿Qué putas? Aquí es uno Otro es aquí Marca verde, marca verde, marca verde Martó Aquí el otro Aquí el otro Aprovecha, aprovecha, aprovecha Aprovecha Vamos a morir, vamos a morir Vamos a morir, vamos a morir Oh, no se manche No, no, no Atacaísima, atacaísima Wow Están en el zone, están en el zone, están en el zone Buenisima Perro, mera insultada y daño Muchachos, tenemos que ganarla Tengo un poquito ¿Dónde será? Abajo Acá lo tengo, acá lo tengo abajo Acá Izquierda, izquierda Le rodeamos, le rodeamos Ya le rodeamos, ya le rodeamos ¡BENÍSIMA! ¡WUH! Me matan a nadie Excelente Esa no es victoria si el Johnny no muere El hijo de puta estaba ahí arrodilladito al lado de la basura Ese era el que sonó el paracaídas que cayó entonces Sí, estaba ahí no en esperanza y tenía nomás un paso en caso Ese que le mata al Johnny, le remato yo y dice ¡Está tocadísimo! ¡Está tocadísimo! Y estaba entero, las flacas ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! Carroñero sí, el Johnny Solo se pasa looteando lo que es y lo que no es suyo ¡El carroñas! ¡Uy Johnny tranquilo! ¡Uy hilo! ¡Jijijijijijijij Jaime Estuvo bueno, estuvo buen